Ay mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, mira qué va a ser de mí Ay mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, mira qué va a ser de mí Muy bien, veníamos hablando sobre el periodismo en la época de la dictadura ¿Querías contar alguna cosa, Mariana? Sí, una cosa que yo conté en alguna oportunidad acá pero que a mí me sigue impresionando cuando lo veo a Héctor D'Amico que en ese momento era el secretario general de Somos y ahora está en La Nación y dirigió también la revista Noticias Me da como una cosa en el cuerpo, me pasa porque ese señor, nosotros hacemos una revista en el año 97 intentando hablar sobre el rol de los medios y demás e hicimos una nota con Timerman, padre y él nos cuenta unos detalles de algo que le había pasado a la revista Noticias lo publicamos y como era en pleno momento del caso Cabezas donde todo era una situación de mucha tensión en la prensa argentina D'Amico me llamó a mi casa por teléfono y me amenazó por teléfono y no contento con eso, tiempo después ¿Cómo te amenazó? Me llamó para decirme que lo que estaba escrito ahí era mentira que eso nunca había pasado que Timerman nunca había dado esa nota que nosotros, su frase la recuerdo hasta el día de hoy fue, me persigue Korach, me persigue Menem me persiguen los servicios y ahora me persiguen ustedes ¿Ustedes quiénes eran? Los que hacíamos esa revista, llamada La Página del Medio éramos un grupo de gente de la universidad Pero entonces el amenazado era él, ¿no? No sé, pero era un momento, en 1997 no era un momento de mucha indefensión para algunos de nosotros no era ahora que uno puede hablar y decir determinadas cosas y más o menos la historia te va dando la razón era un momento de una profunda indefensión y después, inocentemente, un día me entero que él mismo, en el juicio por el tema Cabezas nos denuncia, nosotros como los que hacíamos esa revista como miembros de los servicios de inteligencia del menemismo, del dualdismo, en fin, de todo eso que ocurre entonces son señores como muy pesados, me parece yo no tengo ninguna prueba de lo que él hizo más que lo que leí en la revista Somos, que él firmaba pero evidentemente es gente que tiene ese modo de manejo es lo único que yo puedo deducir entonces, hay como una línea en la impunidad y en el tratamiento de determinadas cosas me parece que también eso está bueno contarlo yo, digamos, es una experiencia muy chiquita pero me parece que va en la línea como de comprender qué significa el manejo de la impunidad también dentro del periodismo Bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos Here's a little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry Be happy In every life we have some trouble But when you worry you make it double Don't worry Be happy Don't worry Be happy